Yo no había ni cachado, te juro. Llenándote la boca, aunque no, que Jorge, que Jorge, aparece un cabrón joven, mira cómo te has parlado. Yo te juro, ni siquiera me había dado cuenta. A ver, voy a ir a que se... Mira barrientos, ay, ¿qué estás haciendo? Barrientos ahí. Viste, pero la Cristina es más perra. Rapito. Qué lindo zapato que tiene Adrián. Ay, perdón, me confundí de taco, me confundí de taco. Los zapatos son de cuero, Cristina. ¿Qué tal, guapos? Pero miren los ojos de este otro, por favor. Hola, mi vida. Yo como soy una mujer mayor, tengo licencia para todo esto. Vamos a preguntar, vamos a interrogar estos ojos. Adriánita. Ah, no, yo la vi primero, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Oye, ese es el micrófono. Tú, cada día más chiquito, lo sé, de televisión. ¿Cuál era tu nombre? Sergio, ¿tú has tenido alguna vez una relación, una pareja mayor? Sí, hace un par de años. ¿Qué tan mayor? Die años mayor. ¡Oh! Pero fue algo corto. Algo corto. ¿Y te gustan las mujeres más? Sí, me gustan. La experiencia es algo que todos los hombres valoramos. Sí, pero tú, ¿qué es lo que te atrae de una mujer más? La experiencia. La experiencia. La experiencia en qué? Divino, como la sentís. La experiencia es de vida. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Diez años mayor que tú, ¿qué edad sería? Yo tenía 21. Cagamos. Chao. 21, 21, qué bonito. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tengo 29. ¿29? Sí. Pero tú no tienes rollo con eso, ni prejuicio, ni nada. No, ni prejuicio, ni nada. Podría ser 20 años mayor que tú. O sea, literalmente no hay rollo acá. Tampoco llego, pero no importa. Vamos prolongando. ¿Y usted es joven aún? Puede ser 25 años. ¿Cuál es tu nombre? Martín. 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 ¿Tú has tenido alguna vez una...? No, pero creo que una buena... Una buena opción. Sí. ¿Te gustaría tener una experiencia así con alguien mayor? Sí, obvio. Sí, obvio. Me estaba contando que la encontraba guapísima, Cati. Estamos hablando. ¿En serio? Yo intenté conmigo. Sí, perfecto. ¿Qué tiene por ejemplo? Yo le conté. Se llama competencia desleal en todo caso. ¿Ah? Yo sin camisa le gano. A ver. Lo que pasa es que me va a ver para otro. Él es alto. Le gano en cuatro. Aguata. Ay, me encantan, me encantan los hombres altos. Ah, no, ya. Está pololeando, eh. Te queda, Cati. Te queda precioso, eh. Baila un lento. No, él está soltero. No, porque está pololeando. No, él a mí me dijo que estaba soltero. Un blue nomás, pues, Cati. Cati, baila un blue. ¿Qué un blue? Un lento, pues. Los ochentas decías el blue, pues. ¿Cómo no se acuerda? Un blue era así. Un blue, pues. Ay, eso. Cati. Eso, eso. Aprieta bien. Me está apretando. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Socorre! ¡Vámonos a borrarle! Ahora con la pata. No, no me da baleda. Con la pata. Yo más bueno. Claro, pero viste que no tengo estos problemas. Viste. Se lo tiraste. Vos sos la animadora. Vos tenéis que tener cierta cordura cuando estéis animados. ¿Qué? No podéis perder el parámetro. No estoy perdiendo. Porque si tú pierdes el parámetro, entonces nos vamos todos, nos tiramos arriba los gallos y nos sacamos la ropa. Y se sacan la ropa ellos y empezamos funcionando. Pero equipo conmigo. No, 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 no. Momentito, momento. Mantenga, mantenga, mantenga el orden como corresponde. Si no vamos a tener que hacer cambios, me quita. No, 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 no. 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 Tengo imágenes. Debo decir que por primera vez le creeré más a la señorita Barrientos. Oye, pero ¿te das cuenta, Katy? ¿Te das cuenta? Yo no, yo estoy contenta, tranquila, satisfecha. Sí. Ustedes desatán. Bonito. No necesito. Desatán con los cabros jóvenes. No necesito. No necesito. No, yo tampoco tengo a mi Gordi que es un divino. No tiene esos músculos. Acá arriba. ¿No tiene abajo? Se le cayeron, se le cayeron. Pero ¿qué es el cabro? Hay uno que se le desplazó. Hay otra que le gustan también los machitos que es la doña Barrientos. ¿A ti a Diana Marcos te gustan los hombres más chicos? Tenemos un ejemplo en el equipo. Tiene de estudo. Bueno, de hecho hay un hombre que a mí me ha robado el corazón. ¿Quién? Y que tiene alrededor de veintitantos años. Es periodista aquí del programa. Él no quiere asumir nada, no reconoce nada. No quiere contarle. Yo no sé si se le ha contado a la novia que se encontró eso unos días atrás en un pasillo aquí en la noche. ¿En serio? Sí, yo iba morando con compañía y me lo topo. Ese fue el último acercamiento que tuvimos. Rodrigo Videla se llama. No, no es bastante menor que yo. Tiene veintiséis y yo tengo treinta. ¡Uy, yo me entiendo! ¡33! Tiene treinta y tres. ¡33! ¡33 en la vieja ya es vieja! ¡1, 34! ¡1, 34! De verdad que este fue un tema de mucho interés para nuestro público. Sí, que es bueno, que es bueno. Eso me da bien.